Gracias a que en la región sureste de Coahuila se crearon más de 16 mil empleos formales este año, se registró una derrama económica superior a los 1.400 millones de pesos, que está beneficiando al comercio organizado de Saltillo, informó el gerente de la Canaco, César Valderramos. Añalar que la región sureste y la capital del estado, Saltillo, como cabeza de la región, tiene un balance muy positivo en cuanto a activación económica. Independientemente de los aguinaldos, que es una derrama extraordinaria muy importante, estamos hablando de que solamente en el sector formal, estamos hablando de una derrama entre 1.200 y 1.400 millones de pesos adicional. Independientemente de eso, lo que impacta positivamente es el empleo. Las gentes que hoy tienen un empleo y que hace un año no lo tenían. En la subdelegación Saltillo del IMSS, que ese es el nombre correcto, en la subdelegación Saltillo andamos a poco más de 16 mil empleos nuevos de noviembre a noviembre. Y también sabemos, de acuerdo a la información del Seguro Social, que los empleos de la región sureste son los que tienen el mayor salario promedio. Con la cámara de Gerardo López para RSG, informó Eduardo Sarabia.